Bien, muchas personas se someten a cirugías estéticas o cirugías plásticas, pero hay que tener en cuenta todos los detalles, toda la previa, por supuesto la seguridad que debemos exigir, todo lo que debemos cuidar para que esa operación salga exitosa, y no como algunos casos que incluso hoy hemos recortado con la muerte incluso de algunos pacientes, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el cirujano plástico Miguel Ángel Flores, que nos acompaña esta tarde. Doctor Flores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bien, a ver, ¿cuáles son los cuidados fundamentales, lo que toda persona debe tener en cuenta antes de someterse a una cirugía estética? Teniendo en cuenta, doctor, usted me imagino que debe estar enterado de este último caso lamentable que ha ocurrido en un centro en Surco, ¿no? Donde una madre relativamente joven, 37 años, ha terminado falleciendo, se entiende, en una liposucción a la que ella se estaba sometiendo. Bueno, muy buenas tardes. Para empezar, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Un paciente de cirugía estética es un paciente que es un paciente sano, entre comillas, pero todos los pacientes sanos tenemos factores de riesgo. Así es. Entonces, para poder detectar, para poder disminuir esos factores de riesgo, para minimizar el riesgo de cualquier procedimiento quirúrgico, deben visitar a un médico especialista en la materia. Eso es lo primero, porque todos, digamos, una persona X viene y dice, me voy a hacer un procedimiento estético, pero estoy sano, ¿no? Me voy y voy a cualquier lugar y pasan este tipo de desgracias. Entonces, lo primero que debe hacer el paciente es ir al médico especialista para que él pueda determinar qué factores de riesgo tiene y poder minimizar o, de repente, diferir la cirugía. En muchos casos, incluso, es paciente sano, yo le hago los exámenes auxiliares y me sale que es un paciente que tiene un factor de riesgo muy elevado y entonces no se puede operar. Señor, sabe que usted no se puede operar. Y, por ejemplo, ¿qué puntualmente se le puede detectar que es un factor de riesgo? Mire, antes de hablar de los factores de riesgo, volviendo al tema previo, yo pienso de que para hablar de los factores, de qué es la detección de esos factores de riesgo, porque van a variar de acuerdo al procedimiento que se quiera hacer, es ir al especialista. Y un especialista debe estar acreditado, primero, con el Colegio Médico del Perú, que todos los médicos cirujanos lo tenemos. En segundo lugar, con el Registro Nacional Especialista, que es, aparte, es otro título, es otro título universitario que nos dan y que, además del título, porque el título de médico te puede servir, pero si no tienes la colegiatura, eso no es válido. Porque la licencia para ejercer la medicina lo da precisamente la colegiatura. Claro, y eso sabemos que existe incluso en la página del Colegio Médico, uno ingresa el nombre o el código y claramente sale establecido, uno puede verificar eso. Hablando del caso, vemos efectivamente que el profesional que lo atendió precisamente tiene colegio médico, pero no tiene registro de especialidad. Y como les mencionaba, es otro título universitario y, aparte, tenemos que inscribirlo y el registro de especialidad es como otra colegiatura. Claro, pero aparte en ese tema, por lo que tenemos entendido y todavía se está investigando, es que habría otra persona, una tercera persona que habría intervenido también ahí y que de momento está fugada, no se saben los detalles y eso no... Todo ese tema debe ser investigado por las autoridades pertinentes. Ahora, eso es lo que te quería acotar en cuanto a lo que es elegir el profesional idóneo, como te decía, médico colegiado, con un registro nacional especialista en cirugía plástica y reparadora, con, de repente, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Eso es importante. Existe un portal de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica donde ustedes pueden ingresar sociedadperuanadecirugiaplástica.com.pe y ahí ingresar el nombre de su cirujano plástico y verificar si ese cirujano plástico encuentra o no se encuentra en la sociedad. Correcto. Y en la sociedad la ventaja que tiene es que precisamente te brinda la información de que ese profesional, efectivamente, para entrar a la sociedad tienes que tener tu registro. Vamos a hacer precisamente una simulación, doctor Flores, en unos instantes más para verificar, efectivamente, y ayudarle a nuestros televidentes para que puedan acceder a este sistema que es facilísimo, ¿no? Es facilísimo. Ahí lo estamos viendo precisamente en pantallas. A ver, ese es el link del Colegio Médico del Perú. Conoce a tu médico, ¿no? Sí, ese, por ejemplo, es el link del Colegio Médico. A ver, ayúdenos ahí. A ver, por ejemplo... Entramos a la página del Colegio Médico. Vamos a hablar con el mío, por ejemplo, ¿ya? Y sale con... Conoce a tu médico, correcto. ¿Qué hacemos? Mi número de colegiatura es 53928. A ver. A ver, 53928. 53928, correcto. Ahora, búscalo abajo donde dice buscar. Ahí está, ahí sale el registro. Accedan al detalle. Al detalle. Ahí sale mis datos. Estoy yo inscrito en el Colegio Regional de Callao. Baje, por favor. Activo. Y registro de especialista. Ahí está. Ese es lo que estaba diciendo. Efectivamente, el registro de especialista, que es ese código que nos brinda la autorización para poder ejercer la cirugía plástica en el país. Cirugía plástica y reparadora, dice. Así es. El código correspondiente, la certificación. Así es lo que tiene que salir tal cual. Existen cirugía plástica, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía plástica sola, cirugía plástica facial. Hay diferentes tipos de registros. Basta que diga cirugía plástica y es el profesional acreditado para hacer las cirugías de la especialidad. Correcto. Ese es un paso fundamental. Es el paso principal. Saber quién nos va a intervenir y verificar todos sus antecedentes. Porque con esto nosotros podemos acceder a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética del país. Les pediría, por favor, que ingresen a la página de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. A ver, lo vamos a ir buscando. Sociedad... Peruana de Cirugía Plástica. Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Mientras tanto, doctor, en este caso en particular que hemos visto de la señora Rivera, ¿no? Veíamos en el informe que ella mostró, o bueno, su hija, que se le había realizado un perfil preoperatorio, análisis de laboratorio. ¿Nos puede explicar eso, por ejemplo? Por supuesto. Mira, yo entiendo que el colega que lo pidió, como es médico, conoce y efectivamente sabe que todo paciente que debe ser intervenido quirúrgicamente debe tener un perfil preoperatorio. Nosotros cuando inicia una consulta médica, el paciente ingresa, se le explica los detalles de la cirugía, luego se detectan mediante lo que nosotros llamamos anamnesis o las preguntas sobre sus antecedentes personales de la persona. Identificamos, por ejemplo, usted es fumadora, usted consume anticonceptivos hormonales, ¿no? Usted cuánto pesa, ¿no? Entonces, y luego lo apesamos, lo verificamos con el peso que nosotros tomamos. Claro. Entonces, nosotros, analizando el caso, ya nos hacemos un perfil de qué factores de riesgo hay que identificar. Un ejemplo le voy a dar. A ver. Los exámenes preoperatorios son un estándar, que lo aplican a cualquier persona. Así es. Hemograma, perfil de coagulación, glucosabria creatinina, este, digamos, su radiografía de tórax, evaluación por cardiólogo. El corazón, ¿no? El examen de orina, esto es un estándar. Pero aparte de eso, nosotros podemos pedir otros exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a disminuir los riesgos que tiene un paciente. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene varices. Yo lo examino, veo, señor, doctor, me quiero hacer una liposucción. Pero veo a la persona que tiene varices. Entonces digo, esta señora tiene varices. Y nosotros sabemos que uno de los riesgos de la liposucción es la tromboembolia. Entonces, le pido, ¿sabe qué? Mejor, le hacemos una ecografía Doppler de miembros inferiores para ver si hay varices internas y qué riesgo tengo. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si a ese paciente le voy a dar o no le voy a dar, o qué cantidad le voy a dar de anticoagulante posoperatorio. Nosotros utilizamos enoxaparina, a veces después de nuestros procedimientos quirúrgicos. Un examen, digamos, más detallado, más minucioso. Exacto, nos orientamos a eso. Nos orientamos a eso. Entonces, ahí está, ¿no? A ver, doctor, ya estamos con la página de la Sociedad Perona de Cirugía Plástica. Así es. Entonces, mire, entonces aquí en la página de la Sociedad Perona de Cirugía Plástica ven miembros. Ya. Esa es la... Ingresen, por favor. Hacemos clic en miembros. Ya. Y ahí están los miembros hábiles. Salen quienes están hábiles, quienes están hábiles. Sale el registro especialista. Aquí es una página de los cirujanos plásticos. Es la sociedad peruana. Es la sociedad, digamos, oficial. Y se tiene, digamos, un aproximado de cuántos médicos cirujanos plásticos hay. ¿Se da cuenta? Mire, ingresaron mis datos e inmediatamente aparece. A ver, ahí lo estamos viendo precisamente. Sale... Amplialo. Apellidos, nombres, Flores Miñano, Miguel Ángel, el correo, la dirección de, bueno, de sus cuentas, ¿no? Ah, sí, sí. Es de unas páginas... Su fotografía, el Colegio Médico del Perú, el registro... Así es. Y el Estado, ¿no? Asociado y si está hábil... Habilitado o no. Habilitado. Así es. ¿En caso de no estar lo sale tal cual? Por supuesto. En caso de no estar, también ponen el nombre del cirujano plástico y saldrá inhabil. Ajá. Entonces, estos son los medios que tiene, los más confiables, que tiene un paciente para poder decidir por su cirujano plástico. Y mire que ese es facilísimo. Es facilísimo, por supuesto. No cuesta nada, es gratuito, ingresas a una web y ahí verificas todo el tema del médico que te está atendiendo. Así es. A quien uno está confiando su vida, porque así de contundente es el tema, ¿no? Así es. Así es. Bien, Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, uno, además del tema del propio Colegio Médico del Perú. Excelente, doctora De Flores. La Sociedad Peruana de Cirugía Plástica actualmente está haciendo bastantes esfuerzos en tratar de eliminar el intrusismo en la especialidad. Esta página web agrupa a solamente cirujanos plásticos que tengan registro especialista y que han pasado, ya que tengan cierto tiempo de experiencia, porque aparte de la residencia médica, nosotros hacemos después de la formación en medicina humana, hacemos una residencia médica que es la especialización, luego después de eso hacemos nuestra tesis, obtenemos el título de especialista y luego recién lo podemos inscribir al Colegio Médico y el Colegio Médico nos da ya nuestro permiso, nuestro registro especialista, ¿no? Correcto. Entonces, una vez que tú tienes el registro especialista, no quiere decir que automáticamente estás ya en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Para entrar a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica debe pasar un tiempo todavía, que mínimo te exige la sociedad dos años de ejercicio después de la residencia. Y a una experiencia. Y luego recién te tienen que avalar los cirujanos con experiencia dentro de la sociedad y presentar un trabajo de investigación. Ah, también. Así es. Una suerte de recomendación, como se dice. Sí, una suerte de recomendación y aparte de nuestro trabajo de investigación. Y entonces se presenta, te evalúa un jurado y recién te le va a decir al cirujano si es que está o no está calificado para poder pertenecer a la sociedad. Correcto. Doctor, y para que nos ayude a comprender, por ejemplo, en una intervención como la de esta señora, una liposcultura, tenemos liposucción, ¿no? Hemos entendido, ¿qué es lo que, dónde se debe realizar? ¿Qué profesionales deben intervenir para este tipo de intervención? Bien, los cirujanos plásticos, por supuesto. Este tipo de intervención es una cirugía mayor, es una cirugía que debe ser realizada en un ambiente que puede ser un hospital, puede ser una clínica que tenga todas las condiciones, que tenga de repente UCI, por si existiese alguna complicación, porque es una cirugía que no está exenta de complicaciones, por el tiempo operatorio. Se moviliza gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, cuando se hace esto, tenemos que tener todo nuestro perfil preparatorio, la evaluación médica, el lugar ideal, que es una sala de operaciones con todas las acreditaciones correspondientes, para poder brindarle al paciente no solamente es la cirugía, porque es en el posoperatorio. Claro. Es el posoperatorio, el posoperatorio donde hay una sala de recuperación, si hubiera algún inconveniente, de repente una UCI, de repente acceso a banco de sangre. ¿Y cuánto personal debe intervenir aproximadamente? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un equipo quirúrgico, interviene el anestesiólogo, intervienen los cirujanos plásticos. Yo prefiero operar con otro colega siempre, dos cirujanos plásticos entrar a una intervención, el médico tratante y el cirujano plástico debe ser también certificado ayudante. De apoyo, digamos. De apoyo. De apoyo. Entonces, ingresan dos y una enfermera instrumentista puede ingresar un médico que nos apoye también, no como parte operativa, sino también como de repente de apoyo dentro del área, como un tercer ayudante. Sí, ya no le exigimos que sea un cirujano plástico, pero... y una enfermera instrumentista y una circulante, ¿no? Ajá. Bueno, estamos hablando de una buena cantidad de profesionales que están actuando ahí sobre el cuerpo humano. Viene la parte de recuperación, o sea, sale de operaciones, hay una enfermera en recuperación que recibe, están los anestesiólogos de recuperación que van a estar verificando el estado del paciente ante cualquier eventualidad, porque las complicaciones pueden ser tanto médicas como pueden ser quirúrgicas. Puede haber pacientes que dentro del postoperatorio pueden aparecer con un síndrome hemético grande, intolerancia oral, vómitos, vómitos. Entonces, el manejo es médico, ¿no? De medicamentos, de repente darle ciertas hidratación. En cambio, en el caso de, por ejemplo, en un postoperatorio que puede haber un sangrado, una hemorragia, entonces eso ya es un tema quirúrgico. Inmediatamente tener la facilidad, como está en recuperación, inmediatamente volverlo a entrar a la sala para solucionar el problema, porque nosotros estamos hablando de procedimientos quirúrgicos y los procedimientos quirúrgicos, toda cirugía tiene un riesgo. Toda cirugía tiene un riesgo. Es como salir a la calle y cruzar la pista. Usted cruza la pista y siempre va a tener riesgo de tener un accidente de tránsito, de que le atropelle un carro. Es así. O sea, es imposible que se elimine el riesgo. Nosotros, al buscar el profesional ideal, al hacernos nuestros exámenes de laboratorio, al buscar el lugar en donde se va a operar, vamos a minimizar los riesgos. Vamos a minimizar esos riesgos para obtener los mejores resultados. Correcto. Bien. Y, por ejemplo, en este caso, llamaba la atención también, y eso puede quizás sorprender a las personas, ¿no? Porque este centro, los dueños, digamos, se publicitaban con personajes conocidos, ¿no? De la farándula. Y eso quizás también puede caer, digamos, en que cualquier persona diga, ah, pero mira, si ahí se atiende tal, si ahí se atiende la otra persona que son conocidos, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y no debe ser así porque uno siempre debe tener todas las precauciones correspondientes. Claro. Siempre debe haber, como le mencionaba a todo lo anterior, ¿no? Ver quién te va a operar, en dónde te va a operar, cómo va a ser tu recuperación y cómo va a ser tu seguimiento. Y normalmente, o en promedio, digamos, un tipo de intervención como esa, ¿cuánto demora? Mire, en el caso de la persona que fue afectada en este caso, ¿no? Tengo entendido que dijeron que había demorado dos horas, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué procedimiento le habrá hecho. Pues eso está en motivo, en materia de investigación, lógicamente, no sé qué procedimiento quirúrgico exactamente. Inicialmente iban a ser dos, pero al final fue menos. Es lo que dijo la hija. Sí, como le menciono, ¿no? O sea, yo no tengo conocimiento exactamente qué áreas. Nadie las tiene, eso lo dirán las investigaciones. Todavía se está investigando, correcto. Pero por el tiempo operatorio, dos horas, dos cirujanos plásticos nos demoramos dos horas para hacer una liposucción completa. Ese es el tiempo, digamos, promedio. El tiempo que nosotros nos demoramos para hacer una liposucción completa. Y hacerlo antes, porque eso es lo que decía la hija, que ella tenía entendido que fue antes, que terminó mucho antes. Eso no lo sé. No podría decirle yo los detalles de ese caso, ¿no? Lo que sí le puedo mencionar es lo que nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, cuando programamos una cirugía de liposucción, una liposucción demora, siendo dos cirujanos plásticos, demora entre dos horas a dos horas y media, incluso pueden durar tres horas. ¿No? Ahora, como tiene criterios, ¿no? Tiene criterios, factores de riesgo, como le digo. Lo que le mencioné al inicio, el consumo de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de trombosis. Y eso es lo que nosotros le tenemos miedo, la trombosis. La trombosis no se presenta tanto en el intraoperatorio, se presenta en el postoperatorio. Y una trombosis venosa, por ejemplo, que aparezca un trombo en los miembros inferiores, puede movilizar un trombo e ir al pulmón y generar un distrés respiratorio que puede incluso llegar a la muerte del paciente. Entonces, puede ser por ahí. Eso es en causas quirúrgicas. También existe también riesgo en anestesia. La anestesia tiene que ser también, igualito que nosotros los cirujanos plásticos, los anestesiólogos también, hacen una especialidad y tienen un registro nacional de especialidad en anestesia. Así como ustedes vieron, el registro nacional especialista en cirugía plástica, también existe un registro nacional de especialidad en anestesiología. Igualito va a salir en el caso de los anestesiólogos. Sí, igual va a ser. En realidad, el tema del anestesiólogo, sí, generalmente es un tema de confianza porque el paciente conoce al anestesiólogo el día de la cirugía. Entonces, el cirujano plástico es el que tiene la responsabilidad de contactar con el anestesiólogo que tenga todas las licencias que debe tener un anestesiólogo. Bien, doctor Flores, para cerrar, algún mensaje o recomendación final, por favor, para nuestros televidentes. Bueno, a toda la población, primero que nada, recomendarles que cuando busquen servicio de salud, busquen al profesional adecuado. Para eso tienen portales, portales que le van a brindar la información sobre la persona, donde están los nombres, apellidos, registro nacional de especialista y estudios afines. También está la sociedad, en el caso de cirugía plástica, la sociedad peruana de cirugía plástica, donde pueden acceder a toda la información, está libre. Quisiera agradecer a la revista Salud en Casa y al Canal ATV por la invitación y a consultorios médicos. Y si podrían dar mi número, si quisieran contactarme, pueden contactarme al 994-897-268. Correcto. Bien, doctor Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque de Más Salud. Así cerramos nuestro bloque dedicado a la salud.